Sé que vienen cosas muy especiales para mí en La Voz Kids y ojalá para ustedes también. Un talent debería escoger el Team Yatra porque es que no es el Team Yatra, es el Super Team Yatra. Y aquí van a reírse más que en ningún lado, van a aprender más que en ningún lado y van a sacar esa super versión de ustedes. Se van a convertir en super humanos.